Comunicados sobre Carlos Alonso Lucio. Quiero referirme a Carlos Alonso Lucio a quien muchos creen que viene respaldando el juicio político por violación de topes que colocamos el 3 de mayo de 2022. Solo puedo decir lo siguiente. Acabo de entender por qué Lucio insiste en manipular la realidad de lo que sucede con lo del juicio político que propusimos contra Petro. ¿Será que quiere repetir la historia de Samper? Lamentable todo. Al Lucio lo conocí hace poco, pero me llevó al apartamento y me lo presentó el amigo Pierre Onzaga, quien puede dar fe de lo que hablamos en ese momento. Pero últimamente Lucio viene actuando en contravías de la lucha que emprendimos por la violación de topes contra Petro. Dejo claro que con Lucio cortamos toda relación en lo relativo a la comisión de acusaciones. Los tiempos estipulados para tramitar una denuncia contra el presidente son precisos, como se aprecia en la Ley 5 de 1992. Son solo 30 días para investigar y posteriormente decidir si proyectan una acusación o preclusión. En eso estamos. En conclusión, los procesos que se tramitan por denuncias penales no son juicios políticos, pero Lucio dice que sí. ¿Qué les parece? Según la sentencia C-369 del 99 Petro, al violar el artículo 109 constitucional, incurrió en una conducta que no configura delito ni falta disciplinaria, sino una causal de indignidad por mala conducta, en cuyo trámite no le son aplicables las normas penales previstas para otro tipo de juicios. Lucio confunde lo anterior para mi entender, seguir un camino que creemos no es leal con nuestros argumentos y mantiene su postura cuando lo es Samper. La siguiente información que acabo de encontrar en Google puede inundar el proceso de Lucio. No conocían verdad a Lucio. En decisión dividida, cinco votos contra dos, el máximo juez de la Constitución concluyó que los miembros de las cámaras legislativas son absolutamente inviolables en sus votos y opiniones, incluso cuando cumplen funciones judiciales. La sentencia acoge plenamente los argumentos planteados en una acción de tutela de Vivian Morales, que en aquella época era integrante de la Cámara, e hizo parte de los 109 congresistas que decidieron no acusar a Samper ante el Senado. El proceso iniciado por la Corte Suprema contra los 109 congresistas produjo un choque de trenes entre dos poderes. Convirtieron un juicio político en un juicio penal dándole un giro jurídico. El senador en ese entonces, Carlos Alonso Lucio, denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a los nueve miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber incurrido presuntamente en el delito de prevaricato. Quería evitar el proceso que les abrió la Corte Suprema por lo de Samper. Vivian Morales, quien presentó la tutela que acabó con el proceso contra 109 congresistas, fue muy cercana a Carlos Alonso Lucio, otro de los beneficiarios, que aclaró José Manuel Abuchaybe Escolar. Gracias. 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 Gracias.